En un hecho histórico, este reclusorio, ubicado dentro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, Dinoes, en ATE, alberga a tres expresidentes peruanos a la misma vez. Pedro Castillo también cumple prisión preventiva en este lugar, los caminos de Alejandro Toledo y Alberto Fujimori se vuelven a cruzar. La última vez que se vieron las caras fue como contendientes políticos en las elecciones generales de 2000. Esta vez no disputan la presidencia de la República del Perú como hace 23 años, pero sus destinos coinciden ahora en el penal de Barbadillo de ATE, en Lima, sobre Toledo no pesa aún una sentencia por corrupción, pero sí según las investigaciones fiscales graves cargos en su contra, que se resumen al cobro de sobornos por al menos 35 millones de dólares entregados por la constructora Odebrecht. Las serias imputaciones llevaron a Toledo a que se le imponga una prisión preventiva de 18 meses por el sonado caso interoceánica, razón por la que fue internado en Barbadillo. Este mismo recinto alberga a Fujimori, quien si está sentenciado, pero por crímenes de lesa humanidad ocurridos hace más de tres décadas, matanzas de barrios altos y la Cantuta, la rivalidad entre ambos expresidentes empezó a fines de los años 90. Cuando la figura política de Toledo apareció como una opción que podía no solo competir de tú a tú con Fujimori, sino también contrarrestar ese gobierno de fuertes tintes autoritarios que hostigaba al país, en ese entonces, Toledo, ya siendo esposo de Eliane Karp, se presentó como un político que venía del mundo andino y rural, que se sentía tan desplazado por otros gobiernos centrales, y con quien podían sentirse identificados. Los comicios electorales de 2000 los enfrentó en una dura campaña. Toledo se mostró como la cara de la oposición contra Fujimori, quien ya venía con serios cuestionamientos por presunta corrupción y violaciones de derechos humanos, tras diez largos años de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!